Hayan según que cosas que de repente dice, no, voy a ir un poco peor aquí, y encima como le pongas algo para capturar pantalla, ya lo flipas, el... ¿Cuándo fue? En esta serie, no, en la anterior, ¿vale? Estuve a... No sé si te acuerdas, Estelian, estuve una época, una temporada que no hice directo, porque el ordenador decidió que si había... Si habría... Si habría... Estrilabs... Todo moría Se me cerraba todo, no podía abrir ningún programa, hasta que no cerrase Estrilabs No, no, cuando terminamos el roleplay ¿Oro? Che, ven para acá Si, tuve que hacer un montón de cosas, porque de repente... De repente decidió... No hacer nada Dije que... Que coño está pasando ahora, tío ¿Sabes cómo se solucionó? No, no, es una pregunta, porque... Yo tampoco lo sé Simplemente dejó de pasar Ech... Ech... Uy, ¿qué pasó? Vaya, parece que después de tantos años viviendo en estos bosques voy a morir presa del anquilosamiento. No pasa nada, supongo. Todos mis amigos murieron hace años. El único que queda es el pobre Meco. Siempre fue un compañero leal y sé que podrá apañársela sin ayuda. Espero verlo de nuevo en algún día. Venga, anda, descansa. Que ya van a ser las doce para ti. ¿Qué es esto de aquí? Ah, no es nada. ¿Está chino? ¿Está chino? El Aprendiz. No. Prefiero la que tengo. A ver, el Jask House es el típico juego de pasarlo bien y poco más, ¿eh? O sea, mola mucho. Coño, perdón. Hola. No, 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 no. ¿Dónde ves que estoy farmeando? Tengo un poco de respeto A ver ¿Te los pasaste? ¿El 4 no? A los orcos, escúchame Cada vez que pueden Cada vez que pueden Se la pasan diciendo todo el rato No, es que sufrirás Por tu especie, no sé qué Dicen en plan Por favor, por favor Por favor, ya Racismo el videojuego Me salió El otro día posiblemente Porque Me hizo Me hizo mucha gracia Porque solté una frase No, es que sufrirás Alguien tan racista Como para decir Todo lo que estaba diciendo Y justo Todos los personajes Que le estaban diciendo En En nuestra En nuestro día a día Sería gente racializada Asiáticos negros Hijo Joder, que poético Que poético Claro, aquí es Humanos Podría entrar aquí dentro ¿Está ahí? Bueno A los de mi raza En el imperio Les agradan Simplemente Porque somos muy buenos Combatientes Mira que lo he visto Y digo Esto es una trampa ¿No? No No Oh, alma negra Espérate Eso te iba a decir yo De hecho Vamos a ser imperiales Un orco imperial ¿Qué más? Get off the bar Get off the bar Sí, y por todos van a morir igual, con lo cual, ¡eh! El resultado va a ser un poco el mismo. La magia se regenera el doble de rápido, eso está guay. ¡Proteguina! Buenas noches, Estelian, anda, descansa. ¡Proteguina! 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 ¿Mortal? ¡Venga, la misión que se me bugueaba! Creo que eres mortal, porque mi partida anterior era vampiro. Quería deshacerme del vampirismo y la misión para hacerlo se me bugueó. Fui, ¿es que no podía hacer eso de esto! ¡Proteguina... Más allá de la misión! Perdón, que no es lo que... Hace el reloj y me duele como a la misión. ¿Vale? Esto no me gusta como a la misión. ¿Proteguina? No, 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 no. Eso se puede hacer O sea, siendo vampiro te puedes Re-reconvertir O sea, vampiro-vampiro En plan, ya con la última Si terminas el ritual ¿Te deja? ¿Qué pasa? 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 Vale, sí, 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 todo está ahí, sí, sí, sí Oh, vale, la ha dado Oh, oh, oh Sabes lo que pasa, yo me farmeo todas las flechas, pero todas Entonces, claro, yo no tengo mucho problema con... Con casi nada Venga, poquito a poco No te preocupes, yo tengo tiempo No sé exactamente por qué no puede llegar aquí No te preocupes No te preocupes No te preocupes